Señores, ayer en Grandes Ligas, rápidamente, además de tomar llamadas acá en este bloque, hay que decir que en Grandes Ligas ayer el equipo de Cleveland ganó... No, en Grandes Ligas ayer, ingeniero Pedro Rone, pero ahora podemos comenzar con una noticia que engloba a todo, ¿verdad? Los ronrones. Primero, los ronrones en las Grandes Ligas. Jonathan Villar fue el hombre que conectó el cuadrangular número 6106. 6106 cuadrangulares, señores, en la temporada. En las Grandes Ligas, quebrando ese récord de 6105 de, pues, 2017. Así que un dominicano fue el hombre que rompió ese récord, ¿eh? Así que Jonathan Villar, pues, le dio un ronazo en el séptimo episodio en el partido frente a los Doyos de Los Ángeles y eso ayudó a romper la marca colectiva de 2017. Así que histórico cuadrangular para el dominicano Jonathan Villar y vamos a dar los buenos días a nuestro compañero Jansen Pujols. Buen día, Terrero, buenos días, ingeniero, señor Rojas, ¿todo bien? Buen día, buen día. La audiencia de Mañana Deportiva, Mr. Dinsley, ¿cómo le va? ¿Todo en orden? ¿Qué bien? ¿Qué buen dato ese, verdad? Rompieron la marca de cuadrangulares. Mira, Jansen, 40. Todavía quedan unos días ahí. No, no, todavía quedan días. 17 partidos más o menos. 17 partidos. Mira, 47 para Alonso. Pero esa es la misma pelota de los últimos años, no ha pasado nada. Mike Trout, 45. Esa pelota no tiene nada. 47 para Alonso, 45 para Mike Trout. Ellos lideran sus respectivas ligas. En esta temporada, cuando 108 peloteros tienen 20 o más cuadrangulares entrando al juego de este miércoles, o sea, anoche, a la jornada de anoche de ayer. ¿Cuánto? 108 peloteros con 20 o más cuadrangulares. Y por ahí viene Starling Castro, que tiene 19. No, no, por ahí viene solamente Starling Castro, sino un reguero por ahí, porque no es el dominicano que estamos hablando. No, no es todo el mundo. Yo mencioné ese para que los Minnesota Twins y los Jackies, como ya lo mencionamos ayer, ayer mencionamos que los Jackies le pasaron a Minnesota, Minnesota que ha estado pues algo rezagado en los honrones colectivos, colectivamente hablando. Pero perdóname, es que esos equipos van a dar 300 cuadrangulares. Señores, 300 honrones van a dar esos equipos. 300, ¿usted sabe lo que es eso? ¿2017 y 2019? ¿50 por mes? Sí, eso no tiene madre. ¿De promedio? Eso no tiene madre. Pues una locura. ¿2017 y 2019 son los únicos años donde, pues, se han sobrepasado los 6.000 cuadrangulares y, pues, no hay duda de que ha sido una temporada enorme a nivel de los cuadrangulares? Entre Minnesota y los Yankees tienen 553, que son los mayores contribuyentes, contribuidores. Sí, porque son los contribuyentes. Primero y segundo a nivel de los equipos con mayor cantidad de cuadrangulares, encabezado. Ya creo que ayer lo superó otra vez el equipo de los mellizos porque los Yankees no jugaron. Se fue pospuesto el partido entre Yankees. Hay doble cartelera hoy. Exactamente. Pero entonces eso podría otra vez colocarse de nuevo en el primer lugar el equipo de los muros del Bronx. Porque es que es una batalla de tú, me das y yo te doy. Por ejemplo, ayer Jorge Polanco conectó su cuadrangular número 22 por el equipo de los mellizos de Minnesota. Ya tiene 22 cuadrangulares Polanco en ese conjunto que tiene, por lo menos, si mi memoria no me falla, 7 jugadores, 8 jugadores del Bronx. Es el primer equipo en la historia con 8 hombres con al menos 20 o más cuadrangulares. El equipo de los mellizos de Minnesota. No, y tú te pones a ver un sinnúmero de jugadores que con el respeto de sus nacionalidades y todo, tú dices, oye, pero va a dar 35 honrones. Urano va a dar 40. Urano dio 30. Dominicano, de Santiago, de los Caballeros, de La Vega, de Ocoa, de Baní, de San Pedro, de Higüey, de Samaná, para que no digan que yo estoy hablando de otro país. Hay muchos de aquí, dominicanos, que no es verdad que usted dice, óyeme, no es su realidad. Pero bueno, eso es lo que está pasando en grandes ligas en estos momentos. El Muz, Buhol, Moustakas, ayer cumplía años, el número 31, ¿verdad? Cumplió 31. Creo que ese nunca había dado 30. Pero dio sus honrones 32 y 33. Ese nunca había dado 30, yo creo. Moustakas. No, Moustakas. Moustakas, como le llaman, o como tienen su cuenta de redes sociales. Déjeme confirmarlo. No me parece a mí que había dado 30 honrones. Los metros ayer hicieron de todo y un poquito más. Con Arizona. Con Arizona, nueve carreras y once imparables. No hay carreras y once imparables. Sí, Moustakas dio 38 en 2017, que fue el Juego de Estrellas. Su cifra top. 38 en 2017. Después de ahí es un pelotero de 20, 22, 28 en el 2018. Combinado, ¿verdad? Porque jugó con dos equipos y ya tiene 33. Por segunda ocasión pasa de los 30 más cuadrangulares en su carrera Mike Moustakas. Esa es la tarea que tiene que hacer el equipo de los metros, Satosky. Es decir, debe de hacer esa tarea. Y más contra Arizona, que es un rival directo para lo que es la pelea del wildcard. Así mismo, Washington sigue ganando sus partidos. No, no, un rival directo, ingeniero, ¿no? Bueno, cuando digo directo, es que Arizona es en pelea por el wildcard. El directo de ellos es Washington y los Phillips. Exacto, que están en su misma división, por supuesto. Eso ahí tienen ventaja. Eso es directo porque están en su misma división. Pero cuando hablé de directo fue porque están muy cercanos uno del otro del wildcard. Aunque no son de la misma división, eso le permite entonces a ellos poder entonces avanzar. Porque ya yo creo que debe ser el último enfrentamiento entre ambos. Porque como no son de la misma división, ya faltando pocos partidos, es muy difícil que vuelvan a enfrentarse. Cleveland hizo su tarea ayer, a derrotar cuatro carreras a tres a los angelinos. Texas venció a Tampa. Entonces está cerrado. Y Toronto derrotó a Boston. Y Toronto blanqueó a Boston, que era lo peor que se podía esperar. Es decir, que... Boston está de capa caída. No, no, pero es que ellos despidieron a Boston y ya. Ya, ya, ya. Ahí entregaron la temporada. No hay forma. Ahí hay que buscar números individuales ahora. En eso es que están. Matemáticamente están muy, pero muy difíciles. Que por cierto, llegó a 50 dobles Devers. Ojo con eso. Carita. Segundo zurdo en nuestra historia que da 50 más dobles en una temporada junto a Biotis. Zurdo. Porque José Ramírez es ambidiestro. Batea las dos manos. Exacto. Devers es zurdo. Ojo con eso. Que cuando hablé con él ahora me dijo que él bateaba las dos manos. Pero le dijeron, no, nada más quédate a la zurda. Y así se desarrolló como jugador. O sea, que un día lo necesiten ahí un turno clave y le digan, no, no, fuerte a la derecha. Fuerte a la derecha. No, pero ustedes me dijeron que no. En el caso de Devers y esos 50 dobles, súmele que él tiene el 300, 100 y 100, anotadas y remolcadas y le falta un jorrón para los 30. Cuando él lo logra, se va a unir a David como los únicos zurdos nuestros con 330 y 100 en una temporada. Y a la edad que lo está logrando, atención, uno de los más jóvenes en la historia, igual que el 50-30. Porque cuando Machado dio los 50 dobles, que lo hizo con 20 años o pasó de los 50 dobles, no dio los 30 cuadrangulares. Ese es un logro que no es pequeño, 50 dobles, 30 cuadrangulares. Igual que a la edad de él, él tiene 22. Los 30 jorrones, las 100 remolcadas y las 100 anotadas. Ya Soto, por ejemplo, Soto y él están en camino a lograrlo. Soto tiene los jorrones y las remolcadas, no sé si tiene las anotadas ya, ingeniero. Pero, con menos de 23 años, Ronald Acuña, Soto y Devers están en la línea de esa hazaña. Repito, menos de 23 años, 30 o más jorrones, 100 o más remolcadas, 100 o más anotadas. A Devers le falta un cuadrangular. Lo de Soto es el promedio, porque Devers batea 300 y pico. De hecho, yo creo, creo, que Devers se puede ir en blanco el resto del camino y como quiera termina con 300. Por así decirlo, para que no venga ahorita alguien con el cálculo y me diga, no, si se va de 80 a 0, bueno. Eso va, pero lo que quiero decir es que es poco probable que él batea por debajo de 300 el resto de la temporada. Es poco probable. En el caso de Soto, perdón, Satosky, ya le falta una sola anotada. Una sola anotada. Y el promedio que tiene que subirlo. Exactamente, pero su promedio es de 295. Exacto. En el caso de Devers, no, Devers es un cuadrangular que le falta. Pero Soto lo sube. Pero Soto es un caballete y coge boletos. Exacto. Coge boletos, que es lo más importante. 295. 405 de porcentaje de envasarse, que es muy alto para Juan Soto. Con un slogan de 574, 28 dobles. Tiene 33 cuadrangulares, 99 anotadas, 102 carreras empujadas. Entonces tiene 90 bases por bolas y 117 ponches. Así que su proporción de bases por bolas ponches va a equilibrar. Va bien, va muy bien. Y eso que él no comenzó como esperaba en ese sentido. Y para el paso del tiempo debe ser más maduro en el plato, poncharse menos y tomar más bases por bolas. Exactamente. Y para los que les gusta la estadística de Moderna, el bol es de 6.0. ¿De quién? De Soto. Sí, sí. Es alto. Es muy alto. Él, cuando tú aplicas la norma en el paso del tiempo, tú dices, bueno, pero él debe ser mejor bateador y más paciente. Hay jugadores que no se ponchan. Placido Polanco no se ponchaba, pero hacía mucho swing. Ponía mucho la bola en juego. Este no. Este coge bases por bolas y la manda para la pared. Porque mire, usted tomó más de 100 bases por bolas en el Díaz. No, pero venga, claro. Usted es de 100, pero se proyecta. Ahora el Cielo termina por los 90, por ahí cercano. ¿Nosotro cuándo tiene? No, pero no. La última vez yo lo dejé en 80 y pico. No, 90 y pico, dije ahora mismo. ¿Cuánto tiene? Le van a confirmar el pico. Sí, 90 y pico. No, yo lo proyecté para 90 y pico. Pero le va a pasar de 100. Porque ese equipo está en pelea, no lo van a pichar siempre. No, ya tiene 90 y... Confirmalo aquí. Sí, él tiene 98, 90 por 90. Sí, él la consigue, Satosky. 90 bases por bolas. Él la consigue. Pero ponle 95. Ponle 95. No, y el equipo está en pelea. El equipo está en pelea. Y a él le quedan una serie ahí con el equipo que están en pelea. Lo van a cuidar. Pero ponle 95. Tú tomar 90 bases por bolas. Te ponchaste más de 100 veces. Y mandaste más de 30 pelotas para la calle. Tú tienes que ser un señor bateador para hacer eso. Y con probabilidad de conectar 30 dobles porque tiene 28. Exacto. Es trabado. Exacto. Más de 100 anotadas. Llegó a 100 hace un par de días. Empujadas y tiene 99 anotadas. Y empujaste más de 100 y vas a anotar más de 100. Es un número muy valioso para un jugador. Es lo mismo que Devers. O sea, óyeme. Y además, Devers, ¿cómo lo está haciendo? Yo creo que en sentido general esas son las tres mejores temporadas. Devers, Soto para Dominicano y Ketelmacht. Y Ketelmacht. Y lo de Tati que llevaba una buena temporada. Ketelmacht debe... Tati llevaba una buena temporada para Redonda. Sí, óyeme. Tati. Yo no pensé, pero Tati iba a llegar a 30 cuadrangulares. Oh, sí, claro. Iba a llegar a 30 cuadrangulares. Iba a battear sobre 300. Eso es así. Y jugando en el short. Y jugando en una posición premium. Vamos a ver si le dan el permiso para que juegue unos partiditos ahí. ¿Qué otra temporada es buena, es redonda? Bueno, Dominicano. Los otros son los Luggers, ¿verdad? Carlos Santana. Santana, sí. Nelson Cruz, sí. Jorge Polanco. Polanco. Tiene un señor año, por favor, de estrellas. Sí, ha tenido un buen tiempo. Claro. La carrera de aquí no tiene para los que ha jugado. Tiene una muy buena temporada. Sí, claro. Excelente. Proporcionalmente hablando. Miren, uno, ¿verdad? De las tantas cosas que uno ve los peloteros. Pero ese muchacho, Aristide Aquino, cuando estaba buscando firmas, que eso fue un peregrinaje, eso fue un viacruz. Nadie lo quería. No, 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 no. Pero óyeme, él lo llevaron a un programa. Él lo llevaron a un escalo, fue a ver. Cuando lo llevaron, sin reparar, dice el escalo, que fulano, por aquí hacemos peloteros, aquí no hacemos gente. ¿Qué es eso? Así mismo. Eso dice él. Es otro, claro. Oiga bien, Samuel Díaz, oiga bien. Sí, porque... Fulano, Nina, Mauri Nina, por aquí hacemos peloteros, aquí no hacemos gente. Así mismo. Y él no se detuvo, porque era piche que lo querían hacer. ¿Le dijo a Nina eso? No. El representante de la organización le dijo a Mauri Nina eso. Dice Aristide Aquino. Ah, que Nina que lo estaba venido. Que lo estaba llevando. Porque él lo querían hacer piche, por el tamaño, por el brazo. Lo veían flaco y demás. Y él entonces le dijo así. Él cuando lo llevó, Alexi le dijo, por aquí hacemos peloteros, aquí no hacemos gente, viejo. Al final firmó. Cuídense. Y duró ocho años en Liga Menor, o más de ocho años en Liga Menor. Y ya está en Grandes Ligas. Qué historia. ¿Cuántas historias? Sí, la de Robert García. El de los cachorros. El de los cachorros, sí. Ese tipo jugó en la Liga de Verano, ese tipo jugó con Italia, en Italia, y miren dónde está. Porque se casó con Italia y se puso a jugar ya. En un encuentro ahí con un equipo de Liga Menores. Y aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, porque tú dices allá, pero también aquí. Hay que tener mucha fuerza de voluntad. Con el caso de Alexi y de Aquino, que después de conversar con él me di cuenta que sí, yo iba tranquilo. Para que tú te lleven, primero que todo el mundo te quiere hacer piche. Lo llevaron a San Francisco, lo llevaron allá aquí. No, el piche llegué a hacerlo y él no, que yo bateo. Pero sin fuerza, sin fuerza alguna, porque como el puja ahí. Tú tienes que tener mucha fuerza de voluntad, para que tú escuchar eso. No, pero fuera, no quiero que sea, aquí hacemos perotero. Aquí no hacemos gente, creo que tú me traigo aquí. El que es lo que tú me traigo aquí, lo pongo yo. Lo que él me dijo fue así mismo. Soy aquí, hacemos perotero. Y él se ríe, pero se mantuvo y me imagino que lo firmaron por una chilata. No, 115 mil dólares le dieron, porque él bateaba. Él la batea, lo demostró. Y después de ahí, tú durar todos esos años en Liga Adol, jugar dos veranos, jugar aquí, allá, y todas esas cosas que se pasan en Liga Menor. Ahí me hizo una historia de que una vez llegó un viaje de esos cómodos, un viaje cómodo en Liga Menor, un viaje como de 15 horas, y cuando él llegó, que fue a la tienda, al lugar de comida al lado, estaba cerrado. Y él dice, yo con cuartos me tuve que acostar con hambre, y una agua de azúcar no me pude beber. Y Luis Cartillo me dijo que, Luis Cartillo me dijo en una, que fueron, que se salvaron, porque había un Walmart abierto. Compraron dos fundes de pan, y embutido. Y no sobró un pan. Porque también venían de un viaje de esos, de 16 horas. ¿Qué es esto? Cuando el hambre da calor. No, pero venga acá, hermano. Entonces, te cortas dos o tres pavos. La batata es de un periñón. Oigan, no refresco, pero da un periñón en la batata. Con queso y salami y cachú. Oh, pero claro. Y ya resolvió tres pavos. Por lo menos estaba lleno. No sobró un pan. Por lo menos ese cuadro. Bueno, vámonos entonces a una pequeña pausa. Alex y Robles, en los controles. Samuel en las cámaras. El ingeniero Díaz. Jan se empujó. Y usted. Y un servidor. Satosquite. Perdóneme. ¿Ustedes recuerden? Sí, antes de. Felicito a la Liga. Un buen opening. Un buen espectáculo. Buena coordinación. Un sonido que estaba a pedir de boca. O sea, el sonido estaba por el punto. Recuerdo. Traigo a colación. Durante el. El maratón del del CUSEC. Del cuerpo de la seguridad presidencial. En el que participamos. Yo recuerdo que en el ensayo. Dijo el general Cáceres Silvestre. Nos puede ir mal. Porque somos seres humanos. Ahora. Vamos a practicarlo. Para corregir. No fue por dejadez. Ni por improvisación. Porque si no. Dijo el general. Si no lo practicamos. Ahí sí es verdad que nos va mal como quieran. No sé si me doy a entender. Claro. O sea. Vamos a hacer la tarea. Aunque nos puede ir mal. Pero si no hacemos la tarea. Nos irá pésimo. Entonces yo. Ahí se vio que hubo una coordinación. Que se trabajó. Que el escenario se cogió bien. Ni hablar de la calidad de los profesionales que estaban envueltos ahí. En todo. Porque usted ve que está frente a la cámara. Pero que está detrás. Coge tanto más lucha. Felicito a la Lidón. A sus equipos. A mi hermano Terrellón. Que está aquí a mi lado. Porque eso quedó bien. Y cuando las cosas quedan bien. Usted tiene que elogiarla. Para que cuando queden mal. Y usted diga. Mira. Todo yo estoy mejor. Por lo menos te escuchen. Pero a lo que viene. A lo que lo traigo. Es porque así es que yo. Vislumbro. Eso tiene que ser un espectáculo. Porque esa es como la puerta de entrada. A la pelota invernal. Así que quedó bien. Bien manejado por Osvaldo Rodríguez. Un cargo en la emoción. Su calidad está más que demostrada. Giovanna Núñez. José Antonio Mena. Aquí. Pocas personas manejan. Manejan. Ojo. O lo que estoy diciendo. Manejan. Esos temas como Giovanna. Y ni hablar de José Antonio. Laborando con ella. Porque Giovanna está en eso el año entero. Y además lo comunica. Que es lo importante. Tú la escuchas hablando. Y el dominio de los temas. Que es lo importante. Así que a todos ustedes los felicito. Porque eso quedó. Bien. Felicitación a Red Devil. También. Que fue productor. De campana a campana. Se bajó. Sí, se fue un bajador. Bueno. Recuerden que el segmento de béisbol. En Mañana Deportiva. Llegó a ustedes cortesía de Ecopetróleo Dominicano. Una marca dominicana comprometida con el medio ambiente. Nuestras estaciones de combustibles. Están distribuidas en todo el territorio nacional. Para ofrecerte un servicio de calidad. Somos Ecopetróleo. Tu gasolina.